¿Por qué? Bueno, esta frase que dice looks like Python, fields, ahí me falta una S, like list y run like C. Julia resuelve el problema de los dos lenguajes. ¿A qué se refiere esto? Que tú, por un lado, quieres desarrollar rápidamente, aprender rápidamente a programar y entender fácilmente lo que quieres hacer. Y para eso existen lenguajes como Python, MATLAB, R, Matemática. Pero cuando aportas trabajo en serio, de grandes datos, a gran escala, ya no te rinden. Tienes que emigrar a otras cosas que son lenguajes de más bajo nivel, cuyo mantenimiento es a veces difícil, aprenderlos también. Y se encuentran como de este lado. Que tienen alto rendimiento, pero su desarrollo y su aprendizaje son pesados. Julia se encuentra en la zona óptima. Puede tener alto performance y unas ventajas amigables para el que esté iniciando. Aparte de que, dada la estructura de paquetes, a mí es muy fácil de mantener y colaborar. Ok. El primer aspecto es el rendimiento. Esta gráfica también es muy compartida en los foros de Julia, porque muestra cómo se comporta para diferentes algoritmos con respecto a otros lenguajes. Es una tela logarítmica para que se tiendan un poco, para que vean un poco el sentido. Hay un factor de mil, de un millón, perdón, de diez mil, para cómo corren algunos algoritmos, los lenguajes. Yulia está a la parte Fortran y, bueno, a la parte C, al estar normalizado. Es más rápido que R y Pai. Esto sucede porque Julia tiene lo mejor de ambos. Es compilado, pero también es interpretado. Usa un compilador llamado Yosintang. La primera vez que te ejecutas el código, se hacen asignaciones de memoria y después, para pequeñas modificaciones, corre mucho más rápido. Es muy flexible. Esta también es otra de las agencias que comparten mucho, en donde se muestra la libertad que tienes para modificar un código en Julia. Obviamente no vas a programar así, no vas a escribir tu código en un corazón, pero es muy flexible. Te piden muy pocos requisitos de sintaxis. Ahora, ¿qué más hacen? Es multiparadigma, como Python, bueno, multipropósito. Tiene programación orientada a objetos, interativa, metaprogramación, programación funcional. Está per se hecho para trabajar en clusters, en computación paralela y estructural. Y siempre puedes llamar librerías de los más pesados, o sea, Fortran y C, en cualquier momento. Y de los más prácticos, Python, que es algo que veremos en el caso de la diversidad. ¿Qué más es? Es, como ya dijimos, tiene una sintaxis amigable, como Python. Es decir, tú puedes entrar en la tarde y empezar a programar, y terminar la tarde, y saber cómo correr todas las funciones en Julia y empezar a operar. Tiene algo que se llama optional typing. Y básicamente, en resumen, Julia es el trabajo de definir qué tipo de variables vas a ocupar. El multiple dispatch es algo más relacionado con el performance, y es que tú puedes asignar también, para una función, tipos de variables sin definir, que la función va a correr sin ningún problema. Pero si quieres más rendimiento, solo vas a definir. No es necesario vectorizar la diferencia de Python, tienes que llamar NumPy, Julia lo hace por default. Todas sus listas o arrays tienen esa virtud. Y se pueden ocupar macros de manera muy fácil. Bueno, aquí vemos una comparación también, porque también puede competir con MATLAB, de su sintaxis para algebra lineal, algunas. Yo creo que es en el salto de la línea. No. Es solamente operaciones básicas. Eso fue libre, por la licencia del MIT. Es gratuito. Y dada esa licencia, puedes ir a YouTube, ver el código fuente, ver cómo está escrito, y te vas a encontrar con que Julia está escrito en Julia. Y tiene soporte parónico, que básicamente significa que tienes todos los caracteres existentes para poner como variables. Ok. Vamos. Definición de funciones. Bueno, los primeros pasos. Aquí empezamos con el tallercito. Vamos a ver la definición de funciones, un poquito, un introductorio y unas cosas que pueden hacer con las macros. Y estas características básicas del lenguaje. Vamos a pasar al notebook. Aquí está. Para los que están viendo, pueden ir al G-Cube de PoretenCode. Aquí está un proyecto que es el taller de Julia. Vamos a leer el notebook. Y aquí está un notebook para que lo descarguen. Y sería así. Pues empezamos. Vamos a ocupar. Para los que no conozcan Jupyter, son celdas de texto y de código. Puedes ejecutar la celda. Aquí se nota que tardan en compilar. Por, por, a través de la celda, que es complicado, que es el primer ente, y después ejecutado. Si tiene el punto y toma, no se muestra. Si tiene el punto y toma, no se muestra. Ok. 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 Para chequear la documentación es signa interrogación en print. y te voy a devolver ejemplos de cómo ocupar tal condición si quieres ejecutar comandos de shell igual que .coma y el comando de shell aquí se puede ver que en mi directorio tengo un script mi diapositiva y el notebook de Jupyter luego, siguiente los paquetes ¿cómo se instalan paquetes en línea? a la fecha hay más de 3.000 paquetes y se siguen desarrollando más lo fuerte de esto es que hay un control de versiones muy muy poderoso en Julia la documentación está a la mano de todos es muy accesible y todo por software de programas si te sientes melancólico también hay paqueterías para KineCard o RK para usar tu código favorito de R o Python y estas tres páginas de aquí sirven casi para lo mismo pero están diferentemente orientadas Julia Observer te da como una una probadita de los paquetes más famosos más usados Julia Hub es el repositorio de todos como página web y Julia.jl es la dirección de Github en donde están todos los paquetes montados y tú puedes ver el código fuente de todos entonces para usar instalador de paquetes llamamos con la palabra clave using pkg que es el administrador damos enter no le voy a dar enter porque trataré de compilar y no quiero hacerlo ahorita por la situación de la dilema de la después el paquete que queramos instalar se da se instala así con la palabra clave con la adaptación de método de pkg y el nombre del paquete ejecuta algo así es lo que va a devolver la senda ejecutada que va a el avance de la instalación y después ya puedes simplemente usar tu paquete la primera vez se compila porque se funciona y después ya lo puedes usar libremente sin ningún problema también puedes incluir scripts de tu autoría con la palabra clave include y entre comillas el nombre del script y punto de donar para que se escuche y se va a cargar automáticamente puedo cargar el script que se mostró en el directorio que mostré anteriormente y ya se carga función genérica con un método lo de los métodos lo vamos a ver después así que sigamos luego aquí empezamos un poco a usar algunas funciones print notamos que Julia con Catriona inmediatamente una cadena tras la otra al usar print hay que usar print line creo que Python no lo hace así Python hace print y después si pones print te lo baja la asignación de variables es igual es simple el nombre de la variable igual y valor la función para ver su tipo de variable y te devuelve el link de 64 esa celda es análoga pero con un flotante y te devuelve float 64 float desde el inicio Julia te va a dar flotantes y enteros de 64 bits a menos que tú se lo hagas explícito que quieres de 8 o de 16 o lo que sea pero por lo cual te asigna la máxima cantidad de link para un número para como dijimos puede ser muy no sé en este aspecto puedes definir variables como carita como gato y se va a definir también carita sangriente es una variable pues disculpación porque no puedo comentar gatito bueno sí solo que ya no se no se sombrea entonces también la carita sangriente es una variable el gatito es una variable puedes poner letras griegas sigue la notación del arte no se llama ahí está no se lo hace y unico entonces también acepta variables como de este tipo y si lo pecan son variables del tipo este sin ningún problema lo mismo lo le das a automáticamente qué quieres hacer qué quieres hacer cuando sumas un entero y un flotante lo convierte a flotante sin ningún problema y en este caso el símbolo de este disco sirve para concatenar cadenas carita y beta son cadenas entonces las concatenas los comentarios como comentan las líneas los de múltiples líneas son con gatito igual y ya así ahora operaciones matemáticas de uno a de el de nuevo uno al cuatro son las de siempre suma resta división multiplicación la potencia se hace con aspecto circunflejo y el módulo con signo de porcentaje este de aquí es interesante porque no es tal cual una operación es más una definición de número estás definiendo un racional la operación en todo caso sería suma de racionales o multiplicación de racionales cuatro quintos más un quinto es un entero pero tiene que devolver la variable del mismo tipo entonces te va a decir Julia que es un racional con entradas en enteros que más qué otras cositas básicas tiene bueno si tú tienes una variable puedes multiplicarla a secas por un número sin tener que usar el signo de multiplicación el asterisco eso también hace más simple las cuentas solo te hay que tener cuidado las cadenas también la operación de cadenas es muy similar a Julia digo a Python así que no hay tanto no hay que perdonar tanto en eso solo que las cadenas las comillas simples sirven solamente para definir caracteres ¿sí? puedo comentar este de acá el tipo de variable que es cadena 1 es un carácter pero el tipo de a entre comillas es un carácter la otra era cadena y si le pongo un elemento más ya no funciona ¿no? porque solamente acepta carácteres para comillas simples aquí hay interpolación en concatenación pero lo vamos a asuntar porque ya están los grupos ustedes pueden descargar y jugar con esos ejercicios y bueno cuando vamos a las tuplas como en otros lenguajes las tuplas se definen entre paréntesis curvos están numeradas y no se pueden modificar así podemos ver ya con más detalle la estructura de una tupla el tipo es tupla y cada entrada es un extra si cambio el nulo va a decir que el argumentador es un extra de 64 los diccionarios igual son como en python pero en vez de los puntitos es igual y mayor que no para mudar una flechita devuelve el tipo y los valores ¿no? puedes acceder a un valor con el nombre del key puedes generar una nueva entrada del diccionario poniendo un nuevo key y acercándole un valor ya no tengo que acercarlo y ya está también con pop puedo quitar un valor seleccionando con su key lo quita y cuando cuando volvemos a regresar que no está no están ordenadas obviamente los arreglos también son muy poderosos están ordenados pueden modificarse acabo de cambiar la primera entrada por el COVID en vez de Harry Potter vamos ahora a una cadena de primos ahora notemos como nos lo muestra y está diciendo que tenemos un arreglo de 64 bits en cada entrada y unidimensional con 7 elementos push sirve para poner al final un número en el objeto que queramos en este caso primos ya lo puso te lo muestre precisamente a pop de nuevo sirve para quitar el último elemento lo devuelve y ya no lo tenemos run es una función como la de Python pero creo que se llama el último que te devuelve un número aleatorio entre 0 y 1 pero si le pones un entero te devuelve un array de ese que es si le pones dos índices te pone una matriz dos dimensionales obviamente con las longitudes que te pusiste 4 por 3 y infratantes 64 bits puedes seguir al infinito poniendo más dimensiones y te va a desplegar como las de Julia ahora vamos con las estructuras de control estas también son muy similares a Python salvo que no hay que iterar pueden ver más a detalle después por si no están familiarizados con el form o son muy todavía nuevos pero hay flexibilidad en ese aspecto porque no necesitas la orientación o tener tanto cuidado con tu código este es un otro ejercicio ahora vamos a usar un poco for generamos una matriz de 5 por 5 le llenamos de 0 con la función field le usamos los ciclos for para llenar sus entradas con las sumas de i y j pero también lo podemos hacer así generamos una matriz y usamos un for también para llenarla salvo que esta vez ocupamos los dos ciclos en el mismo for lo mismo y la última y creo que sabes que también utiliza Python es una construcción un poco más abreviada en donde solo pones los valores si quieres que se llenen y un for con todos los ciclos que quieras con el tanto que te guste o con cuantos necesitas el wild también es estándar si están aquí y hay conocimientos básicos no creo que haya que andar mucho en esta parte porque hay cosas más interesantes que vienen pero la sintaxis también es sencilla la primera es el número n hasta que sea hasta 9 no aunque sea menor que 10 if también su sintaxis es muy sencilla no hay que usar paréntesis para ver las condiciones del if solo escribir con un espacio de lo más claro eso no es una buena práctica de programación pero también funciona por si existiera el caso en el que necesiten hacer eso una forma compacta de escribir un if es con un operador con operadores terminales esta notación de aquí significa esto si a entonces si no entonces es una forma muy compacta de escribirlo y de verdad aquí en las líneas quiere ser claro también un ejemplo si x es mayor que y entonces se tiene x si no se tiene y y x es mayor que y entonces se tiene x si muy y es mayor ahora se tiene y luego vamos con las funciones hay tres maneras de definir funciones en Julia la primera es una forma clásica que también recuerda mucho a Python le siempre va a devolver el último valor el valor del último renglón dentro de la función entonces es necesario poner un retón a menos que haya cosas de este estilo entonces pues no le va a jalar así que pueden no hacerlo si es muy sencillo pero igual a lo mejor eso es algo en la práctica de todo lo que sea también puedes definir una función en una sola línea sin ningún problema puedes definir funciones anónimas que en principio son así y te sirven para usarlas como argumento de otras funciones pero si solo tienes una función sencilla que definir puedes hacerlo ¿no? ya tengo mis tres funciones y las tres hacen lo mismo también puedes igualar funciones a otras funciones en particular así no le he asignado nada pero ahora le estoy asignando una función similar a f1 ¿no? y ya lo hice o bueno veamos que nos genera y evaluamos así nos da el cuadrado de la columna luego hay funciones de orden superior en particular solo vamos a ver dos map que lo que hace es evaluar cada entrada de un array en la función que tú quieras de la columna ya convertido tenemos la misma función pero con una función con una función anónima y después tenemos broadcast que es como map pero más poderoso hace lo mismo que map pero tiene una versión abreviada que es un punto que hace recordar a map para operar sobre la vez ¿no? eso también es muy práctico a ver voy a aumentar este esto que se muestra es el resultado de este renglón así que si comento ahora ya tenemos el resultado de A al Q ¿no? se hace para cada entrada vamos a ver un pequeño ejemplo también de una matriz la llenamos como dijimos anteriormente y la evaluamos en f1 f1 nos da el cuadrado del argumento ¿no? en este caso como es una matriz cuadrada la multiplicación de matriz por sí misma está definida está bien definida y nos da el resultado pero si quisiéramos hacerlo solamente para cada entrada usamos el broadcast ya nos da el resultado que es análogo para para de manera explícita decirle que queremos dar entrada al cuadrado eso es muy padre porque entonces expresiones muy difíciles se pueden escribir en unos cuantos términos ok ahora vamos con las mutantes si recuerdan la función push y pop tenían un signo de admiración esa es una notación particular de Julia supongamos que tenemos una array así ¿no? como ve ya lo presentamos y luego lo ordenamos nos va a sort nos va a devolver el arreglo ya ordenado pero si imprimimos B nos va a dar solamente el arreglo normal si vamos sort con la admiración sort nos va a devolver el arreglo ordenado pero también va a modificar B y ahora si imprimimos B ahora tengo que comentar esta parte ya B también se modificó entonces eso es lo que hacen las mutantes imprimos modifican el argumento si tienen el signo de admiración si no lo tienen lo dejan igual gráficas el paquete nativo de Julia para graficar es plots no lo voy a compilar porque se va a tardar un poco pero eso no es posible así que pongan shift enter y que aquí definir mi array como hayamos dicho de la manera previada y después usamos el broadcast para definir nuestro colonismo y vamos esto tengo que hacer roles y ahí muchas veces sube un poco igual en lo que es que se carga es que se va a hacer un poco y si se va a pero si no se puede llamar a la parte que se puede si necesitan si se puede en esto lo llaman y no ocupan la posición que ya conocí Entonces, si vamos por acá ¿Los más? Las macros son como la gráfica en plots, pues en realidad es muy sencillo de graficar Y, bueno, ojalá puedan hacerle los ceros Aquí, por una vez, explicamos con esta conclusión qué tipo de variable le vamos a poner Bien, además, como sé Que yo recuerdo, donde el estilo inch y el número Aquí la sintaxis de Julia es con dos puntitos y el tipo de variable que tenemos Una generamos un vector Puede tener longitud 10, 100, 1000 o 10.000, dependiendo del valor de n Y luego sumamos todos los elementos Lo hacemos de otra manera, generando para cada ciclo del por El número aleatorio entre 0 y 1 Y sumándosela a la variable Entonces, ya que ejecutamos esta expresión Vamos con A probarlas Tijimos una variable k de valor 5 Y Ejecutamos, ¿no? Suma Entonces, este es el resultado de la función suma Y aquí lo que nos está mostrando es el tiempo que tardó en compilarse y en ejecutarse Es una décima de segundo aproximadamente Hizo todas estas asignaciones de memoria Y ejecutó esta cantidad de datos Lo hacemos con la variable 2 Y notamos que tardó una vez más, menos, menos en ejecutarse Gastó menos asignaciones Ya gastó aún menos en datos ejecutados Ahora, si lo volvemos a ejecutar para quitar el tiempo de compilación El rendimiento va a ser aún mayor Aquí nos podemos dar cuenta a qué hacer Aquí se hace referencia cuando se habla de que primero se compila y después ya solo se ejecuta ¿Sí? Tardó dos horas de magnitud menos en ejecutarse el código Segundo Y aquí lo volvemos a hacer, ¿no? Bueno, y ahora sí, hice siete asignaciones Y hubo un movimiento en los datos Lo volvemos a hacer con suma 2 Y de nuevo aquí notamos Cómo baja Baja el tiempo de ejecución Aunque sigue siendo este Un orden de magnitud más grande Que es Pero por otro lado Hace menos asignaciones de memoria Y se ejecutan menos bytes de memoria Esta Esta macro Todas las demás macros que se derivan de arroba tan Sirven para medir el rendimiento De Yuridama ¿Por qué? Porque es algo intrínseco al lenguaje Siempre estar cuidando la optimización Que no se te vaya Que una función tenga dos métodos Regresamos a los métodos Cosas de ese estilo Porque Como decimos Es muy fácil Usar a Julia para iniciar Pero cuando te estás Decantando por optimizar código Para hacerlo más eficiente Tienes que ser más formal Tienes que empezar a escribir De manera más Ordenada Si no Vas a tener Mal Mal rendimiento Ok Antes de seguir a Multi-Dispatch Vamos a ver las gráficas Aquí Veimos esta Que es Una gráfica normal Luego vamos a esta celda Que usa La misma instrucción anterior Con la asignación De que ahora va a ser Por líneas Luego usamos La función scatter Para Verificar los puntos Y con signo de adivinación Como habíamos dicho Porque agarra el objeto anterior Y lo modifica Y devuelve ese objeto modificado Lo mismo para las etiquetas De los ejes Y para el pie Se puede usar El código LATE En las etiquetas En todo PLOT Solamente recuerden Escapar el signo de P Con la diagonal invertida Para que Julia sepa Que estás hablando de LATE Y no haciendo traco Y puedes hacer cosas Bastante complicadas Aquí ya no pude hacer No sé Otra cosa A la Cero Un tiempo de compilación Debe ser rápido Ajá Y puedes poner una función Si se espera Para Gama de No sé qué cosa Y ya Sí Le van a elegir Dejir No sé Múltiples gráficas También No parece No Desde mi punto de vista Es fácil Construirlas Y Ya Solamente es una instrucción Otra vez De PLOTS Para juntarlas todas En el modo que quieras Puede ser Uno por cuatro Uno por cuatro Cuatro por uno Porque no cuatro por uno Como es este Y tantas gráficas Como decía A ver Vamos con Múltiples dispatch Esto es lo último Que vamos a ver De la De las cosas Que tiene Julia Y No lo voy a explicar En principio Solo vamos a ver Los ejemplos Para que sea Más intuitivo Definimos una función Donde las variables Donde los argumentos Van a ser Caracteres Ambos Aquí es El resultado De la función De ejecutarla Ya Y La probamos ¿No? Las variables son Hola y no Vale ¿Qué pasa si le metemos Otros argumentos? Nos va a devolver Un error Realmente Entonces tenemos Que definir otra vez Nuestra función Con Variables Flotantes Pero también le cambiamos La definición Ahora nos va a dar La raíz cuadrada De la suma De los cuadrados Y la probamos Y funciona Ahora Queremos que haga algo Con enteros Pueden ser incluso Enteros y flotantes Pueden ser Bueno no importa Que sean ambos enteros La ejecutamos La guardamos Y ahora Función genérica Con tres métodos Aquí decía Con dos métodos Y aquí Arribita decía Con un método Porque ahora Esa función Que se llama igual Se llama igual En todos los casos Tiene tres formas De ejecutarse La probamos Ah no Este vamos a probar La probamos Y también funciona Nos da la suma De los dos De la absoluta Cuando queremos saber A qué Función Nos estamos Ecribiendo Una vez que damos Los argumentos Usamos otro macro Que es Switch Y en este caso Eh Al dar La función Alaki Está Está llamando En particular Julia Todos los argumentos Que pusimos En este caso Está llamando A la que está En la celda 522 Que es esta Eh Y nos da El formato 1564 1564 Le damos Métodos Para sacar Todos los métodos De la función Prueba Y aquí están Aparecen Las tres definiciones Que hicimos Ah Esto Para qué Esto Es la conexión Entre Lo fácil Que es Ocupar Julia Cuando eres Un iniciado Y lo poderoso Que puede ser Cuando ya estás Versado En el código Quieres Excientarte De manera Potente ¿Sí? ¿Por qué? Porque supongamos Que tenemos Que buscamos Los métodos De la De la suma ¿No? Nos da 185 métodos Eh Para esta Para 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 Eh Sumar ¿No? Julia Julia Puede sumar 185 Formas Distintas Desde Boleano Y complejos Que tienen Tienen como Argumentos Boleanos Y boleanos Y boleanos Y flores Otantes de 16 dígitos Más Otantes de 16 dígitos Entonces Cuando tú Estás Apenas Sabiendo Sin saber Qué hacer Muy bien Y estás Tecleando Julia Te dice Ok Vale Yo sé Lo que quieres Hacer Vamos a Sumar Así Y de Plano Si no Se puede Julia Te dice Ok Esto No No Jala Y eso Es muy Bonito Cuando estás Aprendiendo Y no tienes Que preocuparte Por ser Tan estricto Tan formal En tu código Después ya Aprendes Y dices Ah Claro Sí Y es lo Que pasa Cuando ya Estás buscando Performance Dices Yo quiero Que hagas Esta operación Con estos términos Y estos términos Entonces Entonces ya Entonces ya No tienes Que hacer Que Julia Busque Entre 185 O 300 O más Métodos Y todo Sucede Así Super Ok Creo que Con esto Se acaba El tallercito Sé que fue muy rápido Y no expliqué Bastantes cosas Pero es para Darles como Un panorama De lo que Sucede Con Julia Y cómo Le pueden Entrar Y sin Nedo Porque Pues está Está muy cómodo De 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 ¿Qué más hay en Julia? Regresando a la ponencia Hay bastantes Dada la colaboración De la comunidad Ya hay bastantes Diderías Que se usan Para ciencias Datos Para Redes neuronales Para Optimización De procesos En Sus Opositorios Hay TensorFlow Para Julia Flux Es una Una librería nativa De Julia Escrito en Julia Para Machine Learning Y Pueden ir A ocuparlas Sin problemas Jume Es más Para Alto Performance Las No sé El cómputo Distribuido Solamente Es llamar Una función Que se llama Distribuido O algo así Para hacer Reparaciones En clusters Es muy sencillo Aún Para Cosas Grandes Aquí Tenemos Algunas Referencias Y cosas Que les Podrán Consultar Esta página También Es muy buena Sin Julia Sin Julia Es un libro Mi notebook Se basó En los tutoriales Que hay en Julia Box En realidad Ya no existe Creo que a partir De mañana Ya no va a existir Julia Box Pero Los repositorios De Jitcube Están ahí 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 También lo recomiendo Y Julia Por lo que sabemos No se olviden De ir a la página Es toda la información Y bastante amigable Para iniciar Muchas gracias Espero No me ayudé Muy rápido O no haya sido O haya sido Inteligible Esto Pero Pues Ya esto Es lo que Decine Para ustedes Hola Gracias por quedarte Hasta el final Del video Recuerda que puedes ver Más contenido Como este En nuestro canal De todos los eventos A los que asistimos Porque We love devs Y acuérdate De darle like Compartir Suscribirte Y darle a la campanita Para que estés al pendiente De todo nuestro nuevo contenido Además Seguimos en todas Nuestras redes sociales Para que siempre Estés al día Sobre todo lo que subimos Además Aquí te dejamos Otros videos Para que los puedas ver Gracias